Ay Jehová, mira cómo está cayendo ese hielo, Señor, mira qué mucha nieve, Jehová Dios es de los santos, Señor Jesucristo, mira, ustedes oyen ese hielo, mira, mira las calles, mira el hielo, ustedes lo oyen, mira cómo está cayendo, parecen cristales, parecen cristales, Padre, desde aquí de Pembro, estoy en mi ventana y son como las tres de la mañana, yo creo, y está este weather, que eso está tremendo, 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 mira, parecen cristales, mira el piso, mira el piso, parecen cristales, Señor, Dios mío, qué temporal, Padre, cuando vamos a salir de este temporal, Jesucristo, ten misericordia, Dios, Padre, mira, ay Jehová, Señor, Dios mío, ten misericordia, mira para allá, mira para allá, mira para allá todo eso, Jehová, Jesucristo.